Ok, este es el video de la llegada a la angostura Miren, un pedazo de fósil de magma Y este es el video de la llegada Aquí está, les quiero presentar la angostura, estoy feliz He caminado como loco, creo que es una de las aventuras y recorridos Bueno, he tenido hartos, pero este me ha costado harta energía Parece popó de nutria, aunque no me lo crean Ellas comen almejitas y cositas de acá, que están dentro del río Y el popó suele tener, bueno en sus heces está triturada en las conchitas Y eso fue lo que acabamos de ver Miren, la angostura No voy a ver Miren la angostura amigos Un pedazo donde si queremos avanzar, nos toca avanzar solamente nadando Más popó de nutria, a ver Puras conchas y moluscos Llegamos a la angostura Mi almacenamiento Y mi energía estaba Para este lugar Aquí es peligroso No es un juego Aquí solamente Les recomiendo que vengan solamente adultos Personas responsables Y miren esto amigos Aquí dicen que hay historias de culebras, ¿no? No ¿Que descaguen en las culebras? Ah, sí ¿Cómo es la cosa? Mira, ahí está largo Ya para Estoy firmando allá Estoy allá Para quedar en reterminar Ahorita voy allá Es que miren eso amigos Parece que tuviera ahí un tobogán natural Sí, claro Y ahí nade Wow Ok amigos En la angostura con Don Ever Espero que les haya gustado el recorrido Hasta aquí Creo que es que llega el recorrido De aquí vamos a hacer retroceso Por subiendo Pero por la quebrada No por la trocha que cogimos Sino por la quebrada A regresar hasta la araba Les digo que llegar hasta acá Tiene como sus Sin parar por ahí Sus cuatro horas Pasaditas Cinco horas Jugando como loco Pero vale la pena Siempre, siempre va a valer la pena Este tipo de recorridos Este recorrido es espectacular Creo que llegué a un lugar maravilloso En serio Es que es lástima que ustedes No puedan estar aquí Recunciando Como yo Que puedan bañarse Pero yo sí me lo voy a gozar En nombre de ustedes Yo espero que se alucinen Un día de estos Y decidan venir por aquí un poquito Voy a ir hasta el otro lado Voy a ir hasta allá Para que ustedes vean el final Esto es una recomendación de Donnery Y voy a hacerlo Otra cosa No es un juego amigos Una caída de acá es peligrosa Voy al otro lado Que allá hay una mejor vista Del final del cañón Ah, yo me subo acá Voy arriba Voy arriba Ok, toca subir esta pared Una mejor vista Una recomendación de Donnery Es de acá arriba Ustedes van a tener una vista espectacular Así que Me voy para arriba Ay padre Protégeme Órale La angostura Y se las presento a ustedes Más allá No puedo llegar No voy a llegar por ahora De pronto voy a una próxima avenida Como dice el ocoteño Que hay nada bacana Esta es la angostura Dicen que por aquí vienen los pitones Las culebras gigantes A descansar En pierda de los miedos Siempre tratamos de perderle el miedo a todo Pero Todavía me cuesta con las culebras ¿Saben? Con las alturas Aunque ya las domino más ¿Qué les digo? Mentiras Ya me atrevo a hacer Más locuras Y bueno Si valió la pena Subir allá A mostrarles Les voy a mostrar Cómo queda uno Después de un recorrido así Así queda uno ¿Qué tal? Pues vamos para abajo Con mucho cuidado siempre Porque nos podemos matar Listo ya Aquí voy a parar el recorrido Está el perrito orugo Este fue el que me mordió Me arrancó un pedazo De chicote de carne En la piernita Y bueno amigos Ahora sí Voy a disfrutar de un ratito Voy a ver si nada O pesco Tomo aguita Tomo café Chau 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 Gracias por ver el video